la capacidad del pensamiento crítico y cuyos rectores de universidades y ha pasado en Cataluña no solamente no contribuyen a que tengan pensamiento crítico sino que les miman les cuidan entre algodones su hipersensibilidad y por tanto les desprotegen para la vida porque la vida adulta no te va a pasar que todo el mundo te dé la razón en la vida adulta vas a tener que discutir tus ideas y la vida adulta es conflictiva y a veces es frustrante y eso no te lo enseñan y una última anécdota sobre esto en Cataluña en Cataluña fue un proceso separatista la ficción absoluta sobre la independencia inmediata de Cataluña los salieron los jóvenes estudiantes a protestar en la calle contra las sentencias judiciales y de los tribunales y un grupito de alumnos que eran La Esperanza y a mí me emocionó verles exigieron, reivindicaron su derecho a ir a clase y los alumnos otros nacionalistas estaban cerrando la universidad trancando la universidad sin querer estudiar apoyados por los rectores para no estudiar y esos jovencitos que reclamaban su derecho a estudiar consiguieron casi a base de fuerza física irrumpir dentro de la clase reivindicando su derecho a poder debatir en libertad democráticamente y por tanto ese es el espíritu que hay que devolver a las universidades y a la conversación pública con las 4 y 18 de la tarde en Bogotá, Colombia en Madrid, España vencer algo así como las 6 y 18 y aquí me aparece en pantalla la cara muy emblemática por cierto del doctor Gilberto Alzate creador de todo este gran evento no sé si eso es una señal doctor Gilberto de que debemos parar acá o usted me permite y con la venia del presidente Omar Yepes del Partido Conservador y pregunto doctora Cayetana ¿tiene tiempo para una última pregunta? ¿o está lo suficientemente ocurrido? sí, sí tengo tiempo para una más pero una más porque son las 11 y 20 de la noche aquí es un poco más tarde no, no, no yo parezco tan desubicado como un buen populista no, no pasa nada vamos acercándonos nos acercamos los horarios muy bien hay un colectivo que no es colectivista claro y que ciertamente genera una gran notoriedad intelectual en Colombia que se denomina mejor así está compuesto por una gente maravillosa usted va a oír seguramente un empresario Carlos Mejía Carlos Enrique Moreno hay unas mujeres brillantísimas que seguramente solo podrán ser igualadas por su intelecto y su lucidez como Virginia Garcés Lorena Gardica y demás no los quiero mencionar a todos pero ellos me han pedido el favor que después de su disertación les haga una o le haga a usted una pregunta que tiene que ver con dos frentes aparentemente distintos pero que suelen conjugarse en procura de la construcción de este fenómeno populista tan devastador y tiene que ver con por un lado el foro de Sao Pablo hablaba usted hace un rato del grupo de Puebla y por supuesto vamos a hacer el de Barcelona siempre y cuando usted nos lleve a las fiestas de la esperanza y obviamente el activismo político judicial me han pedido el enorme favor de que les transmita este interrogante para conocer sus opiniones porque aquí suele ser muy identificable el activismo político judicial con unas ideas importadas desafortunadas y tristes del foro de Sao Pablo ¿cuál es su opinión doña Cayera? A ver sí sin duda soy consciente de lo que ha pasado allí y eso es un asunto crucial es decir asegurar la independencia de los tribunales de justicia de los magistrados del poder judicial por tanto ahí hay un gran debate por ejemplo ahora en España sobre el método de nombramiento de lo que se llama el Consejo General del Poder Judicial que es el órgano de gobierno de los jueces cada país tiene un sistema distinto para organizar su sistema judicial aquí en España ha habido un intento clarísimo por parte de la izquierda en el gobierno aliada con el nacionalismo de controlar y someter al poder judicial porque el poder judicial en España es uno de los principales diques de contención que tiene nuestro sistema democrático ahora es un sistema imperfecto porque tiene que ser mucho más despolitizado de lo que está es decir tenemos un Consejo General del Poder Judicial nombrado por los políticos que nombran los miembros de ese consejo como si fueran cromos y a pesar de lo cual de momento ese poder judicial ha resistido de forma admirable a los embates de la izquierda para controlarlo con algunas excepciones por ejemplo caso concreto cuando Mariano Rajoy le plantean una moción de censura se hace en base a una sentencia judicial del llamado Case Gürtel un caso de corrupción en el que un juez muy amigo de Baltasar Garzón íntimo introduce una morcilla se llama que son unos párrafos absolutamente espurios dando a entender la responsabilidad directa del señor Rajoy en los casos de corrupción esa sentencia es utilizada para plantear la moción de censura Pedro Sánchez desde la tribuna planteando la moción de censura que la hace presidente del gobierno lee los párrafos de esta sentencia precisamente los escritos por el señor Ricardo de Prada ¿qué pasó luego? el propio tribunal tuvo que retirar esos párrafos de esa sentencia porque eran párrafos clarísimamente politizados y adulterados los quitó ya era tarde porque la política había actuado la moción de censura se había producido el cambio de gobierno también es decir esto es un asunto gordísimo importantísimo por eso es tan importante la profunda despolitización de la justicia el sentido de responsabilidad de los jueces en un sistema democrático y hay algunos personajes que también son transnacionales yo he mencionado a Rodríguez Zapatero que trabaja con yo he dicho ellos están organizados y articulados Baltasar Garzón es clarísimamente otro un activista judicial inhabilitado como juez aquí en España por varios casos pero que se dedica en fin a trabajar desde la pseudo justicia a favor de la política de izquierdas aquí y allí y otro motivo para que trabajemos juntos quienes creemos la independencia del poder judicial la separación de poderes la democracia el estado de derecho y el fortalecimiento constitucional bueno con la confianza que decía ahorita Nicolás Ríos por el chat excelente Cayetana saludos desde Bogotá que tal la confiancita de nosotros pero de verdad con cariño con empatía muchas muchas gracias le doy la palabra a don Gilberto doctor Gilberto usted ha renovado en unos pocos minutos lo que más de 170 años de partido conservador no había logrado renovación del partido conservador creación de esta gran fortaleza republicana y pues esto se debe al presidente Omar Yepes a don Gilberto Alzate y por supuesto a todos los presentes mil y mil gracias me hicieron muy feliz en poder moderar a doña Cayetana ese era mi sueño yo acabé de tener y yo voy a abusar de la palabra dos minutos yo acabé de tener un hijo doña Cayetana se llama Lorenzo cumple dos meses cumplió hace dos días dos meses y el próximo intento va a ser una hija ojalá Dios me lo premie y si tengo una hija se va a llamar Cayetana y usted va a tener mucho que ver en eso muchas muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a Rodrigo y gracias muy especiales a Cayetana queda evidente para el público y el que nos seguirá escuchando el que seguirá escuchando esta conferencia porque era una hora pues muy difícil para los colombianos horas hábiles de trabajo pero queda en las páginas del partido y seguramente esa audiencia se incrementará en los próximos días de manera muy muy significativa indiscutiblemente pues quienes la han escuchado Cayetana aceptarán que fue un gran acierto de parte nuestra convocarlos convocarla y por eso la gratitud por sus palabras por su conferencia que es absolutamente iluminante una de las cosas que el partido conservador pretende hacer a través de estos mecanismos de debate es articular la la derecha en Colombia y la derecha en América Latina y naturalmente defender los valores judocristianos que han dado soporte a las democracias occidentales y que hoy están profundamente en peligro este es nuestro propósito anuncio que intentaremos traer figuras de su significación a nivel internacional para que este discurso se articule frente a una izquierda que está como ya se dijo con el foro de San Pablo y con todos estos esquemas en América Latina y en parte del occidente en los propios Estados Unidos y Europa perfectamente articulada por otra parte yo quiero simplemente hacer hincapié en la importancia de este debate cultural que lamentablemente nuestras élites políticas económicas sociales y mediáticas han abandonado por completo y han permitido que la izquierda avance sin ningún dique de contención por parte de la política tradicional en Colombia y en el mundo occidental se ha hecho una campaña de demolición de los partidos con razones justificadas en algunos casos hay motivos para ello pero también cometiéndose profundas injusticias la democracia no puede subsistir sin partidos políticos ese elemento sustancial de la democracia el debate el debate organizado los partidos son organizaciones que se instituyen alrededor de unas ideas y lamentablemente los partidos políticos han hecho abandono de esas ideas y se han dedicado a la parte puramente operativa y de gestión sin la defensa de los valores y principios que nos sirven de soporte y que además en esta coyuntura tenemos la certeza de que esos valores esos principios tienen soporte en la tienen consigo la verdad son la alternativa para el mejoramiento de la vida social económica y política de nuestras naciones pero han sido abandonados y las élites como usted lo decía tienen altísima responsabilidad en este proceso cosa que quiero hacer y que a pie de las muchas que ha planteado con profundo rigor y solvencia en su conferencia yo tengo que recoger su mensaje de esperanza nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es mucho más inteligente que lo que la clase dirigente supone muchas veces aquí en Colombia dando un debate en condiciones absolutamente adversas con una narrativa y una capacidad de publicidad tuvimos que afrentar el plebiscito y el pueblo colombiano dijo no a la propuesta publicitaria aunque después por otras razones y por manejos abusivos nos impusieron yo tengo fe por consiguiente que el pueblo colombiano si es convocado con estas ideas con valor y con decisión para defender estos valores estos principios y teniendo esos aspectos puramente fácticos a los que usted hacía alusión como soporte para la defensa de la democracia en las próximas elecciones y en el mediato futuro Colombia puede dar una respuesta positiva porque el pueblo es mucho más inteligente que lo que la clase dirigente y las élites suponen por último quiero decirle que aspiro que les vaya muy bien en ese gran encuentro democrático para la defensa de la unidad de España para el combate de de el combate contra la contra lo que pretende el gobierno con respecto a los a los procesados por el proceso de Cataluña así que aspiro que el 13 de junio con usted como figura de las más significativas de ese esfuerzo comen copen la plaza de Colón mucha suerte en ese debate mucha fuerte para España por fortuna como usted bien lo decía Madrid ha señalado una pauta y hay esperanzas para el futuro democrático de España y por último les quiero decir que dentro de las conferencias tendremos el próximo miércoles al presidente FENALCO Jaime Alberto Cabal en un conversatorio que estamos definiendo y sobre los temas de las repercusiones que estos paros violentos han representado para la economía colombiana en sus diferentes sectores entonces infinitas gracias Cayetana acogemos con entusiasmo su decisión de acompañarnos en este debate en este proceso democrático interno colombiano y le reitero que usted para nosotros los demócratas de América Latina es un referente fundamental y muchas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a todos por su participación le estaremos mandando ya la información de de la día de hoy y de los días venideros de la audiencia que hemos logrado obtener con su participación y y muchas gracias por todo su esfuerzo que descanse que bien lo merece a estas altas horas de la noche Madrid muchas muchas muchísimas gracias a todos muchas fuerzas y Gracias. 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 Gracias.